Se levantan temprano y pasan muchas horas trabajando de sol a sol. Sus rostros y manos cansadas sufren muchas injusticias, pero luchan día a día para el sustento familiar. Usted tiene derecho a una compensación laboral. Si usted ha sufrido un accidente en su trabajo, ahora más que nunca debe hacer un reclamo. Las leyes de compensación laboral están cambiando muy pronto. No espere más. Busque asesoría legal lo más pronto posible. Las leyes de los Estados Unidos le permiten defender sus derechos de compensación laboral, sin importar de su estatus migratorio. Llame hoy mismo a las oficinas de Michael Brooks Jiménez. Nosotros le ayudamos a recuperar salarios perdidos y gastos médicos. No espere más. Llame hoy mismo al 272-9393. 272-9393. Las oficinas de Michael Brooks Jiménez. Los abogados de la comunidad.